Bendiciones, bendiciones. Nos encontramos una vez más en nuestro gran segmento de La Voz Educativa con la tía Juliana. Señores, ¿estamos de vacaciones? Sí, estamos de vacaciones. Nosotros los maestros estamos de vacaciones. Gracias a Papá Dios, una vez más. Podemos levantarnos un poquito más tarde. Aunque hay un grupo de maestros que entran el lunes porque salieron antes del 29. Otro grupo salió el mismo 29, señores. La falta de decisiones, de coherencia, tanto en el ministerio y con el CEN. No tienes, imagínense, que no sabemos qué hacer a nosotros los maestros. Porque ellos dicen una cosa, una seccional dice una cosa, otros dicen otro, los presidentes de ADP no tienen. Ya ustedes saben, ya ustedes saben. Pero estamos de vacaciones, estamos de vacaciones. Cambiaron a Fulcar esperando que el ministro ahora haga un buen trabajo a favor de la comunidad educativa en general. Fulcar, señor ministro, piedad, 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 necesitamos, necesitamos de usted, necesitamos de la coherencia de usted. No decir una cosa hoy y mañana decir otra cosa. Porque imagínense, Fulcar decía una cosa hoy y mañana decía otra cosa. Fulcar, dijo que los técnicos no iban a ser nombrados sin ir a concurso. Y hay una catelva, catelva de técnicos, señores nombrados sin ir para concurso, que están chocando uno con otro en el pasillo sin saber qué hacer. Hasta Minelva, señor, ustedes saben quién es Minelva, la nombraron sin ir para concurso. Pero vamos a ver, ¿qué nos trae el nuevo ministro de Educación? Quiero felicitar a nuestro distinguido diputado, Edo al Espíritu Santo, el próximo senador de nuestra provincia. Señores, nunca tomaba el Día del Padre en cuenta. Y ya Edo vino a tomar a los padres en cuenta. Sin padre no hay hijos. ¿Y por qué no tomaba el Día del Padre en cuenta? Ellos también se lo merecen, como nosotras las madres. Pero ellos también, señores, se lo merecen. Felicidades. Hablando de vacaciones, señores, hablando de vacaciones. Las vacaciones es la suspensión de trabajo, de estudio y de las actividades habituales para descansar. Y nosotros los maestros estamos descansando. Los niños también están descansando. Los jóvenes que están estudiando también están descansando. Ya pueden levantarse un poquito más tarde. Cero juegos virtuales. Descanse. Estudie. Lean un libro. Por favor, no se tengan tanto tiempo en un juego virtual. Eso no le deja nada, nada a cambio. Ya ustedes saben. Quiero felicitar, quiero felicitar al sector de Zavica que está celebrando su torneo Intercalles. Todos están jugando. También quiero felicitar a Nelly Bonilla, nuestra regidora, que también patrocinó, patrocinó. Y al director distrital, Guillermo Núñez, para que estos juegos se pudieran hacer. Felicidades. Gracias a cada uno. Señores, me despido de cada uno de ustedes. Espere, como cada sábado, nuestro gran segmento, La Voz Educativa con la tía Juliana. Bye, bye. Seguimos de vacaciones. A disfrutar. Gracias. A disfrutar. � Town.